¿Qué quieres que haga para merecer tus besos y las caricias que en mi mente siempre están? ¿Que no comprendes que tú ya es toda mi vida, que tus desprecios me lastiman más y más? Dime, ¿qué hiciste de mí para que te amara así? No quiero vivir así, porque mi cielo te quiero tanto No quiero llorar por ti, pero no puedo ni gana y llanto ¿Qué quieres que haga para merecer tus besos y las caricias que en mi mente siempre están? ¿Que no comprendes que tú ya es toda mi vida, que tus desprecios me lastiman más y más? Dime, ¿qué hiciste de mí para que te amara así? No quiero vivir así, porque mi cielo te quiero tanto No quiero llorar por ti, pero no puedo ni gana y llanto Dime, ¿qué hiciste de mí para... ¡Gracias! ¡Gracias!